bienvenidos una vez más a su canal exótico tv como siempre hubo un bombón muñeca peluche y exótica como está corazón muy bien se nota que madre mía te noto como una felicidad yo quiero esa felicidad tú me la transmita sin los vídeos y de todo hay que estar feliz hay que estar feliz te voy a dar una vuelta y tenemos para presentarte así madre mía eres soltera o tiene novio soltera soltera y limar porque una chica tan guapa como tú estás soltera bueno hasta que encuentre alguien especial hay mi madre tú lo encontraste y no te da cuenta amor y qué tiempo lleva soltera pues cerca de un año y se puede durar tanto a soltera pero soltera pero no sola nunca sola cual sería tu prototipo de chico por ejemplo prototipo a ver principalmente que baile si ahora mismo que baile si no baila me muero que te gusta el baile y que bailas salta y bachata no hay un bachata soy una vaina yo soy yo soy dominicano te dice algo eso pero entonces eso no está complicado porque muchos chicos que bailan ya pero bueno a ver hay otras cosas que no te gustan esa persona es complicado es complicado tiene que tener un buen sentido del humor también pero bueno o sea tiene que tener un poquito de todo he pasado por por malos por muy malos momentos entonces hay que ya te han pintado la luna y no han llegado ni a las estrellas y exacto 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 demasiado tú eres de asturias y las durías que te gusta tiene madrid ahora pues madrid a ver como vengo de una ciudad pequeña que bueno tiene mucho encantador gente muy humilde mucho pero aquí me gusta a ver grandes ciudades hay de todo puedes hacer cualquier cosa siempre tienes planes aquí siempre algo que hay siempre hago que hacer siempre hago que hacer aquí pero tiene alguien aquí tú no 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 yo vengo sola para aquí hay mi madre hay mi madre no te gustaría tener alguien aquí que cuando tú venga tenga quien abrazar bueno pues si se da pues sí si se da bien si se da pues para entre latino y europeo lo cual te eliges es que estuve con los dos 4 tu nombre amor perdón a lo que te lo de lorena lorena el lorena un placer lorena una cosa entre los dos tú tuviste alguien de los dos más o menos debutó más bueno cada uno tenía lo suyo ay mi madre cuántos a poco cuando flow madre mía cada uno tenía lo suyo entonces hay que cada cada uno tiene sus cosas hay uno que baila y otro que no exacto pero he estado con latinoamericanos que no bailaban encima para matarlos pero tiene mucho tiempo con esto de la pasión del baile pues empecé hace dos años hace dos años ya ir a clases a ver antes bailaba como vídeo por casa que no tenía ni idea ahora baila ya vendía así como decía bueno algo hago pero no la tía patria y ahora mismo aquí vinita a bailar si o sea que van a club a cosas y lugares sí 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 voy a clases voy a coreografía de todo tú eres dura bailando un bom bastante un poco complicado pero ahora ya tú te considera duro moviendo la chapa a ver cada día es un poco más difícil por la espalda pero pero sí antes antes ahora ya suena como un colombio eso que seguro tiene mucho que no mueva la caja de bola si hacemos hace mucho ya de duro duro ok entre la salsa y la bachata cual te gusta más uff a ver es como es como las paredes como que cada cosa tiene lo suyo entonces cada cosa tiene lo suyo es difícil elegir uno yo por ejemplo en salsa no en salsa yo yo soy duro yo solo claro en bachata a tope vale pero yo necesito a alguien que me enseña a bailar salsa que te enseña a bailar salsa bueno yo te puedo enseñar madre mía ya yo creo que tú cuando venga exótico es para allá gracias me conoce ok una cosa corazón una infidelidad ¿se perdona o se devuelve? ni se perdona ni se devuelve no tú no eres rencorosa sí pero pero realmente si haces con rencor luego eso te vuelve por dos el karma el karma te vuelve es mejor soltar y dejar ahí sí sí mandalo a la mierda allá y fuera te cuidaba te fueron infiel en sus tiempos a ti sí te rompieron el corazón bastante y ahora que lo que quiere que te gusta que te rompan ahora otra cosa que buena está esta es verdad es una cosa el diablo me está gustando esto señores no olviden darle vaina está chévere la vaina es cierto que todas las mujeres mienten en cierta medida poco o mucho todas mentimos alguna vez todas mentimos alguna vez tú lo consideras y lo afirma yo lo afirmo madre mía un poquito siempre se mienten me encantan las mujeres así siempre siempre un poquito siempre aunque sea un chino sí sí en plan de bueno a ver si sin quererlo pero bueno un poquito yo no hablo con nadie nada más hablo contigo sí sí en plan de no 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 solo contigo en la discoteca eres tú de la chica que se lía con otras amigas lo era lo era ya no ahora ya no y que tú consideras ya que tienes cierta edad ya para ciertas cosas un poquito es que a ver yo creo que eso depende de la persona que tú te encuentres sí pero bueno hay ciertas cosas que ya te limita sí me limita la herida ya este año subo la tercera planta pero ¿y qué edad tienes? este año hago 30 no pero tú te ves bien para 30 tabeluches madre mía la parte que más te gusta de tu cuerpo de mi cuerpo la que más me gusta pues mi nariz mi nariz tú estás bien completa tiene un ojito lindo también sí pero lo que más 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 mi nariz tu nariz sobre todo y tiene una buena actitud también que soy chévere sí ok te he dicho ya varias cosas que me gustan de ti Lorena dime por lo menos una que te guste de mí hasta ahora la ay es que a veces no me sé explicar pero la energía que derrochas el palante el gracioso el flow el flow sí sí eso ¿me considera majo? sí sí madre que te va a majo ay mi madre no es de bocadillo no es de bocadillo de Asturias para el mundo de Asturias de Asturias sí pero por si acaso allá hay cuál es la gastronomía mejor de allá la mejor a ver es que es un poco amplio es un poco amplio hay de todo esto todo es bueno pero bueno una buena famada el final el final con chorizo con chorizo madre mía con todo el compagón madre mía mi amor quiere dejar tus redes sociales para que te sigan me ha encantado ¿verdad? bueno ay mi madre va a aparecer novio ya lo voy a poner privado ahora lo voy a poner privado ahora lo voy a poner privado Lorena LRA ok es fácil sí es fácil ok sea español sea latino ella no es meñeza si tú la tratas bien puede que se pegue la vaina puede puede y que le guste bailar sí exigente bastante pero bueno puede ser no te consideras tóxica ¿no? no lucho contra eso me dan mis ataques pero lo controlo sí a veces bueno se me va y luego ya calma calma no pasa nada Lorena relájate relájate respira respira tuyo interior hablándote calma exacto señores no olvides suscribirte mi amor de verdad me ha encantado ¿cuándo fue la última vez que te dieron un beso? que me dieron un beso ¿dónde? no sé en la boca en la mejilla que me dieron un beso hará un par de semanas madre mía cuando te pregunten dile que fue ahora que no que no de boca no de suscribirse activando ya ustedes saben ¿qué pú? ¿qué pú? no de mí ¿quién lo haí